Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Lola Cayuela, alumna de Martín Fante, y voy a cantar en primer lugar Ay que me río de amor, que es un tono humano, de música de Juan de Hidalgo y letra de Agustín de Salazar y Torres. Voy a estar acompañada por Bernardo Saez a la Barra Barroca y al clave Miguel Alcantur. Se me atiendan verá lo que importa seguir mi opinión. Dicen que quien quiere bien, luego la razón quitó, luego sol que no quiera es el que tendrá un rato. Ay que me río de amor, ay que me río de amor, que me río de amor. Escuchen, atiendan, escuchen, atiendan, verán lo que importa seguir mi opinión. Todos del amor se río, más con una condición, que es bueno burlarse, burlarse de él, más burlarse como el amor. Ay que me río de amor, ay que me río de amor, que me río de amor. Escuchen, atiendan, escuchen, atiendan, verán lo que importa seguir mi opinión. Dunstan��án, escuchen, atiendan, observo, que me río de amor. Ay, que me río de amor, que me río de amor Que me río de amor Que esforza, alienta, respira De que le sirve de un incendio De llanto que salienta Si el agua ya no se enciende Sobre no apagará el incendio Si el agua ya no se enciende Si bien examinas Huesos que respiro del cuello Que amante acaricias Que amante acarir Jesús, vibra Esforza, alienta, respira Esforza, alienta, respira Vamos a interpretar un tono humano De compositor anónimo titulado Tanta copia de hermosura Con un poema de típica complejidad Y retórica barroca Nos ponen la piel de un cortesano Con la destreza de conquistar a las damas Espero que la disfruta Espero que la disfruta Tanta copia de hermosura Tanta copia de hermosura Tanta copia de hermosura Tanta copia de hermosura Junto amor que mi deseo Que remite a la aventura La duda de hacer su empleo La duda de hacer su empleo La duda de hacer su empleo Cual entre las flores bellas Amejuelas musurrante Con el pico de diamante, el rezar chupa de aquellas, así entre tantas estrellas, mirando la cama hermosa, mi corazón mariposa, arder, arder en todas procura, en todas procura. Música Tanta copia de hermosura, tanta copia de hermosura, con tu amor que mi deseo, me remite a la aventura, la duda de hacerse el pie, la duda de hacerse el pie. Música Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lidia Galasova, ella es Tiago Martínez, que está en la guitarra. Vamos a interpretar Ojos, pues me desdeñáis, de José María. Espero que os guste. Ojos, pues me desdeñáis, Ojos, Ojos, pues me desdeñáis, Ojos, Ojos, pues me desdeñáis. No me mires, no, no, no me mires, pues no quiero que logres, el ver como me matáis, el ver, 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 el ver como me matáis, es el ver como me matáis. Es el ver como me matáis, es el ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me matáis. Es el ver como me matáis. Es el ver, el ver como me matáis. Es el ver como me matáis. Ojos, mirad que es locura, que es locura, arriesgar nuestra hermosura, por hacerme, por hacerme un disfavor. Si nos corrige el temor, si nos corrige el temor de la malación citas. No me mires, no, no, no me mires, pues no quiero que lo des. El ver como me matas, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me matas. Y si en vuestra los celeros, ojos no vas que por matarme, o desropello es gozarme. Pues moriré, pues moriré de novenos. Pero si me de veros, pero si me de veros, que dénos contar el paz. No me mires, no, no, no me mires, pues no quiero que lo des. El ver como me matas, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me matas. Pues no quiero que lo des. El ver como me matas, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me matas. Pues, ojos, pues me besen de mires. Ojos, ojos, pues me besen de mires. Buenas, yo soy Paula García, que es un juego con nuestros maravillosos pianistas aquí. Vamos a interpretar In Ficti Ben Lace, y un botete de Vivaldi, de temática sacra. Así que espero que nos guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!